Este viernes la FIFA ha anunciado los finalistas para el premio de vez que se entregará el próximo 17 de enero. En su sitio web la FIFA daba los nombres de los finalistas en orden alfabético y estos son Robert Lewandowski, Lionel Messi y Mohamed Salah. El de vez de la FIFA se presenta como la última chance para que se haga justicia con Lewandowski y se le entregue el premio al mejor jugador y que no reciba premios con suelo. El de vez es la mejor opción para ganar que tiene el polaco debido a que intervienen directamente los actores del fútbol, entrenadores, jugadores, concretamente los capitanes de cada selección, periodistas y también aficionados registrados en el portal de la FIFA. De esta manera la FIFA ya ha dado su podio. El 17 de enero solo conoceremos cuál es el orden. Lewandowski, Messi los favoritos, Mohamed Salah la sorpresa y fuera del podio quedan Benzema, Jorginho y el mismo Cristiano Ronaldo, entre otros. Para el de vez femenino las finalistas son Jennifer Hermoso del FC Barcelona, Sam Kerr del Chelsea y Alexa Putela la flamante Balón de Oro también representando al FC Barcelona. Futboleros, para ustedes ¿quién creen que va a ser el ganador del de vez de la FIFA este próximo 17 de enero? Házmelo saber aquí en los comentarios y dame tus razones, los vamos a estar leyendo atentamente.